Música Que haga el córner desde allí finalmente Peralta al centro Defendió San Sotre Disparo de Maldita Gol De Morón Junior Mendieta El mejor del gallo para que descuente el equipo de Blas Aparece Rengo Toque por bajo por el medio El toque de Jiménez inmediatamente para Junior Que le entró Lazo De Junior Mendieta Que Junior Mister Mendieta A los 35 minutos La clavó en el palo derecho de Monsior Esproti Buena pelota para Costa Se mete al área La cruzó para Junior Mendieta con lo justo Apareció Para dar una mano a la marca Navarro Insiste Junior Va Mendieta Le va a pegar al arco Mendieta Golazo Vamos al segundo tiempo Junior Mendieta que va Se acomoda y la clava arriba Golazo de Junior Mendieta Y así los Andes en 8 del segundo tiempo Ya quedaba 2-0 arriba Una contra mal parado El equipo estúpulo Bueno Quiménez que encara Búsquelo a Turienzo Que para eso está La pelota viene para Gerardo Gerardo que jugó una muy buena Tocando para Junior Junior que encara Guasca El mejor El mejor Junior al arco Gol Gol Junior Mendieta Junior Mendieta Encaró como lo hizo Dos veces antes Y los rimantes Habían pasado cerca Esta vez Agachó el cuerpo Giró Pelota abierta Hay un cabezazo En defensa Era Pablo Vegetti El que intentaba Era Maximiliano Pare Le quedó la pelota ¡Ahí! Gol 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 de Morón Se viene el Ringo Arranca el número 7 Sigue Díaz Jugaba la pelota Para el medio Se da de Junior Se da de Junior Y está Gol Junior Mendieta Gran jugada Gran maniobra Entró en el área Se metió mano a mano Con el arquero Anconetani De Finio Julián Vivas Va Sigue Vienen Pero solo Entra Junior Mendieta Era el 3 a 0 Entonces Cerca del área Sonia se voltó para la zurda Le pegará Le pegará Le pegó Al segundo Palo La paró Le remató Gol del Gallo Mendieta 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 Dientes apretados Gritos al cielo celeste Puños también encendidos Se grita acá en el huevo urbano Dentro al área el cabezazo Que golazo de Mendieta Gol La pelota viene hacia atrás para Jiménez Jiménez que la paró Inmediatamente mandó al centro con derecha Pasado para Junior Gol 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 del Gallo Del Gallo Junior Mendieta en el área Este es el primer gol de este partido Para el Milrayitas Junior Mendieta Y el cabezazo ante la mala salida de Breguen Olivera Tercer encuentro consecutivo marcando para el ex Morón Con las manos al área Vino el centro en el área Chicas fallaron todos Lo tiene Por Dakar Si lo perdió Y ahí está Gol 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 De Mendieta Gol De los Andes Gol del pibes Del chueco Junior Mendieta Gol González, por este lado, viene vendiendo Junior Mendieta la pelota cruzada, ¡Gol! ¡Gol del Gallo! ¡Atención, va el centro del Rengol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Borón, Junior Mendieta! Lo cierto es que hay penal, la chance para los Andes, irá Junior Mendieta ¡Tres, dos, uno! ¡Gol! ¡Gallapado Campodónico que mete miedo! ¡Mendieta! ¡Gol del Gallo! ¡Que está a uno de la clasificación! ¡Vamos! ¡Sí, señor!